Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿ miał dicen? Hola. Sí. Gracias. ¿Cómo ves la ciudad de Barcelona? Bueno. Nos la has expresado en tus eventos como algo grandioso. ¿Cómo la ves? Yo la ciudad de Barcelona, que soy nacido de dos generaciones pasadas aquí en Barcelona, es una ciudad que la llevo muy adentro porque es una de las ciudades para mí más bellas y más acogedoras que hay. Y te lo puedo decir porque he vivido en muchos países, he viajado durante muchísimos años, conozco, gracias a todo, diferentes culturas y realmente cuando vuelvo a Barcelona es un placer. Al mismo tiempo, como he trabajado con la arquitectura de Barcelona, que sin la catedral, que sin la plaza de Cataluña, que sin el fórum, el puente en el puerto, el puente de Europa, ahora en la Avenida María Cristina, me la hago más mía. O sea, que también no todo el mundo puede decir, no, es que tengo la fuente de Montjuic para mí, bueno, para mí, para mi evento, para este proyecto en concreto y tal. Entonces, todavía me arraigo mucho más a la ciudad. La ciudad de Barcelona hoy en día, pues, aparte de todo lo que estamos viviendo mundialmente, la crisis y en ese cambio, porque para mí todo esto, aparte de lo económico, de lo social o de lo político que hay, y para mí lo que está sucediendo es un cambio de conciencia, hay que cambiar la conciencia, hay que abrir la mente hacia otros, hacia otra manera de hacer y de pensar, ¿no? Barcelona siempre ha sido una ciudad muy abierta y además muy líder en alternativas y líder en innovaciones y líder en avanzar estos momentos que nos marcan en la vida, ¿no? Bueno, lógicamente sufre todo lo que, la crisis que tiene que sufrir, ¿no? Pero no deja de hacer cosas. Lógicamente, todo el mundo se tiene que apretar el cinturón, que también va muy bien, porque la creatividad todavía se dispara más. La manera de enfocar y afrontar las cosas te crea un estímulo superior. Hacer cosas con mucho dinero es fácil. Hacer cosas con valor, ricas e importantes, con poco dinero, también se pueden hacer. Y son más enriquecedoras para el propio creativo, ¿no? Dicen que todos los artistas quieren expresar algo con su obra y algunos no. O sea, algunos no quieren, algunos adoran el arte por el arte. ¿De qué parte eres? Todos expresamos algo. Hagas una obra o en tu vida cotidiana, en tu vida más personal, realmente, el ser humano es expresivo, aunque sea inexpresivo en el sentido que es una persona cerrada, ¿no? Todo, todo, todo es una manera de decir algo, ¿no? El artista, por eso es artista. Somos unos exhibicionistas, o sea, es que queremos realmente comunicarnos. Que lo entienda el público, perfecto, genial. Que no lo entienda, yo quería comunicar algo. Siempre se tiene que decir algo, siempre quieres decir algo, ¿no? Claro, son herramientas, son maquinarias, son realmente válvulas de escape que tenemos. Y yo, la verdad, si no quieres decir nada, ¿por qué te subes a un escenario? Si no quieres decir nada, ¿por qué haces una escultura? Si no quieres decir nada, ¿por qué pintas? Simplemente quédate en casa y no digas nada. Pero a la mínima que hagas algo, algo estás diciendo. En tu caso, lo que expresas, lo expresas a lo grande. Pero, ¿qué es lo que nos quieres contar con tus obras? Hombre, yo de hecho, a ver, hay un hecho que es el vivir el momento. O sea, puedes entender o no entender la narrativa de lo que te están escenificando. En los macros no hay mucha narrativa, o sea, es realmente la vista y el oído, o sea, una buena música, una buena escena colorista y un mensaje muy concreto. Porque son cortos, los tiempos son cortos, no estás en la comodidad que te puede dar un teatro, sentadito en tu butaca. Y tampoco se trata de profundizar mucho en el contenido, sino en la espectacularidad, en el impacto y en que he vivido una experiencia que nunca la había visto. Fui a la Plaza de Cataluña y vi una movida maravillosa. Pero, ¿de qué iba? Es que no puedo contártelo. Tenías que haber estado allí. Sí, eso es. Que realmente es un impulso, es una sensación y es una manera de vivir con intensidad la vida. ¿Qué sientes cuando de repente ves que en 20 minutos, como decías antes, todo se desvanece como un castillo de arena? Que no queda, tu obra no queda. Tu obra solamente queda grabada en la mente de la gente. Pero, ¿y tú qué sientes cuando llega el minuto cero para empezar a pensar? Mira, la primera vez fue frustrante trabajar un año y cuando se acabó el espectáculo, encontrarte en la calle, porque fue en los Juegos Olímpicos, yo actué, estaba en el barco, y tal como acabó el espectáculo, que duró 20 minutos, automáticamente, regiduría, control, empezaron a despejar, porque había otra coreografía de otros, de otra historia, y visto o no visto, me encontré fuera del estadio, como diciendo, Dios mío, llevo un año con esto y ahora estoy fuera, ¿no? Fustante, al máximo. Pero es tan fuerte y tan enriquecedor, esos instantes, aunque sean pequeños, son tan intensos, que quieres más, que quieres otro, que deseas más. Hay también un efecto que es tal como transcurre, nace y muere. O sea, lo que has hecho, no volverás a hacerlo nunca más. Y eso es también muy motivante, porque claro, si lo haces mal, ya está, ya no lo vas a hacer más. Ya como miedo, ¿no? Tienes que hacer bien, o sea, es adrenalínico al máximo. Da miedo y todo. Totalmente. Es excitante. Es como esos deportes de riesgo, ¿no? Que, claro, te estás jugando la vida. Aquí no te juegas la vida, pero sí estás enfrente de un reto muy importante, ¿no? Nombrabas los Juegos Olímpicos que debías estar todos, además, y tú en especie aterrorizados, pero... No da tiempo de estar aterrorizado, ¿eh? O sea, te aterrorizas después, cuando ya estás en casa, relajado y dices, Dios mío, lo que acabo de hacer. Y... Virgen Santa, ¿no? Y te aterrorizas a lo mejor, pues, un poquito antes, unos días, un mes antes, ¿no? Que tal. Pero en el momento que estás en ese día y en ese momento, la verdad es que tienes que tirar para adelante y tienes que estar muy convencido de que lo que estás haciendo lo haces con una credibilidad y con una riqueza personal importante, porque el gustar o no gustar está libre. Las personas, gracias a Dios, somos muy distintas unas de otras y eso nos hace una gran humanidad. Grande, hicisteis algo muy grande. Nos estamos centrando en los Juegos Olímpicos, pero quizás a lo mejor no fuera tu espectáculo preferido. ¿De los que has hecho, con cuál te quedas? Es difícil esa pregunta, porque realmente yo haya salido mejor o haya salido peor, como lo vivo mucho, y tengo la gran suerte de que me pongan al servicio, que me pongan en mis manos una catedral de Barcelona, una plaza de Cataluña, un fórum, claro, eso ya lo hace unipersonal esa experiencia. O sea, tengo muy buenos recuerdos del fórum, tengo buenos recuerdos de todos. Hay algunos que los sufres más o los sufres menos, depende, eso ya viene aparte, ¿no? Pero como me marco retos constantes, todas las experiencias que he vivido realmente me han llevado a que llevo 30 años en el mundo del espectáculo y sigo en él. No es moco de pavo. No es moco de pavo. O sea, estar hoy en día en brecha no es moco de pavo y esa es mi gran satisfacción, que sigo vivo, que sigo activo, que sigo teniendo inquietudes y sigo buscándome los retos suficientes como para sentirme vivo e ir creciendo constantemente y aprendiendo. Claro, ahora, pues, por ejemplo, lo del Circo del Sol. Cuando el Circo del Sol se puso un contacto conmigo para proponerme que trabajara con ellos, yo al principio dije, madre de Dios, ¿pero qué voy a hacer yo con el Circo del Sol? Sí, sí. Mi lenguaje y mi estilo es un poco diferente, ¿no? Me lo contaron y lo entendí el por qué me buscaban y por qué querían que estuviera. Había macros míos y yo los macros hago volar a los artistas, pero los hago volar de una manera muy natural. Los haces volar. Sí, como si estuvieran andando en el suelo pero en el aire y entonces tengo esa peculiaridad, ¿no? No es hacer acrobacia porque sí, ¿no? Entonces, para ellos les iba muy bien y estuvimos hablando y estupendo. Y entonces dije, bueno, dame un par o tres días que me lo piense, ¿no? Porque tampoco hay irme un año y medio con vosotros a Canadá y después a Las Vegas. Quiere decir que me voy un poquito del mercado de aquí. Y la otra es que necesito también encontrar una motivación. No económica ni porque paga muy bien y no es ningún problema, pero digo, quiero saber qué hago con vosotros, ¿no? Y sí, sí, al final lo decidí y me fui con ellos y la gran experiencia iba por dos bandas. Una es la manera en que producen es única. Las máquinas de vuelo que tienen, el sistema de producción y la filosofía que tienen de crear, no la vives en ningún lado. Circo del sol es circo del sol, como la Coca-Cola es la Coca-Cola. No hay más, ¿no? Y la otra es que se hacía en Las Vegas y es un proyecto fijo en Las Vegas que se estrenó en junio de 2006 y sigue y seguirá por años. Y se diseñó un teatro especial para el guión, para el espectáculo. O sea, también es un espectáculo único. Ese espectáculo que es Love, de Beatles, se hace en el Casino Mirage y es irrepetible. O sea, ese espectáculo nació y morirá allí, espero que dentro de muchísimos años, ¿no? O sea, aquellos espectáculos que perduran, ¿no? Tiene mucho éxito y está muy vivo y coleante, ¿no? Muy vivo y coleante, ¿no? Sí, vivo y coleante. Sí. Entonces, claro, también otra de las motivaciones fue que el elinco, pues, son... Tuve que coreografiar y hacer volar a 40 acróbatas de élite, que los acróbatas de Circo del Sol son olímpicos, ¿no? Y les enseñé a bailar en el aire y también encontré otra motivación. Quiere decir, yo puedo hacer proyectos, pero lo que intento no hacer, hasta que pueda, es solo proyectos por facturar. Intento que facturo, pero que el proyecto un poquito o un máximo me enriquezca. Ahora hice... me propusieron formar parte de un concurso internacional de danza en la ciudad de Barcelona, que hace poco me propusieron formar parte del jurado. Yo nunca había hecho nada de clásico y además tenía un poquito de rechazo hacia el clásico. No sabía por qué, pero tenía un poco de rechazo. Pero bueno, lo hice por tener una experiencia y ahora quiero hacer un clásico, quiero dirigir una obra clásica. Quiero hacer Romeo y Julieta. Te iba a preguntar, porque precisamente mi siguiente pregunta era, que no se te resiste nada y que además sueles hacer lo que te da la gana, porque eres como un niño mimado de los grandes espectáculos. Pero, ¿cuál era ese tu sueño, tu proyecto ideal? Mira, mi proyecto ideal, y es porque ya estoy acostumbrado a ello, es seguir marcándome retos, la verdad. Porque, como te comenté al inicio, o sea, ya antes de formar parte del ente creativo y fundador de la FURA, estaba trabajando de ATS en un hospital estudiando medicina. O sea, no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Decidí dejarlo y al cabo de unos meses ya estaba metido en el mundo del espectáculo como diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, pero tiramos, ¿no? Y desde ese momento, ya son, pues eso, 30 años o no sé cuántos años ya, que no los he contado, que si no tengo ese reto motivante que me alimenta y me hace crecer, no hay. Entonces, claro, ¿cuál es mi espectáculo? Pero hoy en día voy paso a paso y es hacer un ballet clásico, dirigir escénicamente un Romeo y Julieta. ¿Cómo será ese Romeo y Julieta tuyo? Diverso, seguro, con dosis de innovación, seguro, pero siempre respetando la base. O sea, la base, entre comillas, clásica, la base que sostenta el producto en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, he hecho experiencias en flamenco con Antonio Canales, con Eva Lallero, a Buena, con Javier La Torre. Ahora hace poco puse en escena a Marina Heredia. Y siempre voy a dar mi toque, a darle un punto de elegancia, de innovación, pero siempre viendo cómo bailan, cómo cantan, cómo se expresan, cómo respiran. Y eso no lo cambio, simplemente que lo utilizo para resaltar todo lo que ellos quieren decir. O sea, no les hago nunca el guión, simplemente los visto escénicamente y les doy una atmósfera adecuada a lo que ellos quieren interpretar. O sea, siempre me entrevisto durante bastante tiempo o conexión de intensidad con el artista que me llama para que le pongan escena a una obra. El poderío de las ciudades se expresa un poco por sus grandes eventos. Y Barcelona lo ha hecho a través de su historia más reciente con grandes eventos sonados en los que has participado en todos, absolutamente en todos. No hay ni uno de los grandes eventos en Barcelona en el que no hayas estado. Me pregunto, es una pregunta que te hago, si las ciudades con este cambio, este cambio de forma de pensar, de forma de estructurar nuestras vidas, ¿están ganando o perdiendo poder en contra de los estados o en contra de otros aforos más grandes como los estados, los gobiernos? Yo creo que siempre hay momentos y pocos momentos estamos hechos de eso, pero la ciudad o el país que tenga raíces, realmente raíces que hondan en profundidad, da igual si ahora hay una referencia en otro país, que si quieren asimilarse a no sé quién, es temporal, o sea, pasará. Durará unos años y después siempre se vuelve a esas raíces, siempre se vuelve a que tienes una lengua, que tienes una cultura, tienes realmente un pasado que puedes perderte en él, ¿no? Claro, los países o las ciudades más nuevas, más recién hechas, tienen que ir a buscar una referencia en su exterior, ¿no? Nosotros no, nosotros realmente, ahora a lo mejor la marea va para un lado o el viento sopla para el otro, durará poco, durará poco, siempre seremos nosotros, siempre el barcelonés, el catalán siempre sabe volver a su casa, porque sabe dónde está. Eso es fantástico. Dime una cosa, ¿en qué, en la expresión de qué ciudad extranjera te gustaría también tener algo que decir? Mira, ahora hay una cosa, es que, por ejemplo, en Asia he estado poco, en los países árabes tampoco he estado mucho, ¿no? No es que haya recorrido en exceso los otros países, pero bueno, toda Europa, en América, en Estados Unidos, Sudamérica, pues he hecho muchas cosas y me gustaría irme hacia Asia, pero lógicamente quiero tener una idea clara de proyecto para realmente irme a esos lugares, ¿no? Ahora mismo, tal y como están las cosas, creo que es mejor buscar proyectos fuera de España, porque por desgracia otros países tienen como un poquito más de luz en la salida de esta crisis y España todavía no tenemos, el túnel está muy oscuro, no hay luz al final y la verdad no hay que esperar a que pase la crisis, hay que hacer que la crisis pase, porque si esperamos llegar a un momento que hay muchísima gente en una situación límite, 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 o sea, que no es cuestión de, bueno, ya saldremos, no, no, salgamos. Esta vez es fuerte. Es muy fuerte y no es lo mismo que te digan y que vean y que realmente te justifiquen y que te lo pongan con documentos verídicos diciendo, mira, en el 2012 hemos salido de la crisis, pues venga, si en el 2012 hemos salido de la crisis, yo ya estoy mejor. Pero es que, ¿cuándo vamos a salir? El 12, el 13, el 14, el 15, no sabemos nada de todo eso, ¿no? Ese para mí es lo grave, que no sabemos cuándo nos proponen salir de la crisis. Evidentemente esto afecta muchísimo. Las crisis, si hay, de todas las cosas malas que tienen las crisis, lo que sí ocurre es que el tema cultural se resiente sobre todas las cosas. O sea, de entrada, automáticamente, todo lo cultural. Como una especie de oscurantismo de repente, se deja de invertir en la cultura como si no fuera necesario, como si además la cultura no fuera también una de las válvulas de escape para las crisis. Yo te voy a preguntar, ¿tú crees que hoy en día el fútbol es cultura? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no tendría que serlo y lo es. Y el fútbol no está en crisis. Al contrario, el fútbol sigue pagando las fichas que sigue pagando. Pero, sin embargo, tenemos muy pocas subvenciones para el cine, tenemos muy pocas subvenciones. Aquí está el problema de que, claro, como ya tenemos un fútbol que es cultura, pues aún más, el cine menos, el teatro menos, la danza menos, porque el público ya lo tenemos animadito con el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Lo que no me encanta es que hoy en día el fútbol no sufra ninguna crisis y que encima te encuentres a miles y miles de aficionados que se van a donde haga falta a seguir a la roja cuando dices, Dios mío, ¿estamos en crisis? ¿O no estamos en crisis? O sea, ¿cómo es todo esto? Claro, también hay la otra parte de que la gente necesita liberarse de todas las tensiones y liberarse de todas las preocupaciones y de todo eso. Hoy en día la crisis crea también confusiones y un mundo ciertamente caótico. Me remeto a lo que te comentaba antes. Me parece bien siempre y cuando alguien o algo nos diga, hey, tranquilos, disfruta, que saldremos de la crisis dentro de poco. Lo que sí es cierto es que somos contradictorios. Y lo que sí pensamos es que la cultura y la educación no generan puestos de trabajo. Y luego resulta que nos encontramos con que, si miras, por ejemplo, el PIB estadounidense o si miras, por ejemplo, los resultados económicos de ciudades como Los Ángeles o como tal, pues te das cuenta de que el cine, la cultura intervienen muchísimo, crean muchísimos puestos de trabajo, incluso en tus producciones se crean puestos de trabajo. Los macros, 200, 300 personas están trabajando en el diseño de un macro, en la realización y se están pagando sueldos, se están pagando, o sea, que realmente se genera, se genera. Lo que pasa es que hay ese miedo de no invertamos que no tenemos un duro. No, o sea, a lo mejor no tienes que invertir las barbaridades que invertías antes, pero hay que seguir invirtiendo y hay que seguir generando, porque aparte de generar puestos de trabajo, lo que estás haciendo es crear un ambiente vivo, un ambiente positivista y un ambiente un poquito más relajante a nuestras tensiones y a nuestras preocupaciones, o sea, dramatizar sobre un drama es enriquecer el drama, o sea, sal del drama, vale, ya está, acéptalo, venga, a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? O seguimos llorando, o seguimos dramatizando, o seguimos fustigándonos. ¿La sociedad? España es un poquito así, ¿eh? Sí, la sociedad, eso te iba a decir, la sociedad... La sociedad española es un poco diferente en este aspecto, porque claro, o sea, nos paramos a pensar que todavía hay gente que en el pleno siglo XXI, hay gente que piensa que los artistas no trabajan, por ejemplo, o que las personas que se dedican al espectáculo, pues no, y insisto, se están generando cantidad de puestos de trabajo. Sí, pero ¿sabes la cantidad de artistas? Artistas desde hasta técnicos, actores, bailarines, directores, que hay repartidos por todo el mundo de aquí, y porque se han tenido que ir, porque no les han dado bola, porque les ha costado una barbaridad conseguir una pequeña financiación o subvención, sus proyectos se han perdido por cansancio, pues hay muchísimos. Circo del Sol, de catalanes, así, un montón, y del resto de España. O sea, nos vamos, nos tenemos que ir, o sea, tenemos que ir a sentirnos, entre comillas, un poquito más queridos, porque es que no nos quieren como nos tendrían que querer, y al fin y al cabo, o sea, por ejemplo, Barcelona no tiene un ballet, manda narices, Barcelona no tiene un ballet, y tiene un liceo, que es referencia mundial, y no tiene ballet. Cuando otros países y otras ciudades mucho más pequeñas, es importantísimo tener una referencia a través de un ballet. Aquí, lo que cuesta formar una compañía, lo que sufre una compañía nacional de danza, que está, pero tiene todo un proceso interno tan, 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 como te diría, no sé cómo definirlo, como tan complicado, y además, todo el mundo tiene derecho a opinar y a poner su patita ahí, que al final, los directores duran poco, se tienen que ir, duran dos años y ya se van hartos, ya no pueden más, ¿no? Cuando dices, pero si nos dedicamos, si la cultura precisamente es placer, es satisfacción, aunque hagas un drama, una tragedia, o sea, es realmente el que lo crea expresarse y el quien lo recibe identificarse. Es terrible que no se vea como una oportunidad, sino como un, como mucha arte es como una carga, las inversiones para cultura, pues bueno, porque queda bien, ¿no? Eso es muy terrible en un país. Es muy terrible, queda bien, queda bonito, ¿no? Vamos a hacernos la foto. Si nos metemos en este berenjenal, seguro que salimos mal parados, tanto tú como yo, cambiemos de tema, y ya vamos terminando, pero sí me gustaría que nos ampliaras un poquito más, ya que te tenemos aquí, seguro que no quieres decir muchas cosas, pero sobre este nuevo proyecto del campeonato de atletismo, que seguro que a la gente le gustará saber de antemano qué es lo que va a haber. A ver, sí, no puedo contarte muchas cosas porque realmente no se puede. Los ensayos van a empezar ahora dentro de poco. Empiezan, creo que es el 22 de septiembre, y ya tengo ensayos en la avenida María Cristina. Llevamos un año diseñándolo, creándolo, se están haciendo ensayos parciales en Girona, con la compañía de acrobacia vertical de ambulans. Los diseños ya están realizados, la composición musical de la ceremonia está hecha por Nacho Cano, y bueno, hay una compañía de danza contemporánea, hay una formación de danza clásica, y todos los elementos ya están preparados, y se van a conjugar, el día 23 empiezo los ensayos, en la propia avenida María Cristina. Va a ser único, va a ser irrepetible, se va a ver la fuente mágica como nunca se ha visto. Y te lo puedo decir porque he visto mucho la fuente mágica, en piromusicales, en eventos que se han hecho allí, en el propio espectáculo de la fuente mágica, y como te he contado durante toda la entrevista, como no encuentre una motivación distinta, o sea, él se ha hecho así, pues yo lo hago así. O sea, entonces va a ver ese elemento de decir, Dios mío, lo que vi en la ceremonia nunca lo había visto antes. Y Hansel, para que no nos llamen superficiales, ni a ti ni a mí, me imagino que este simple espectáculo pues habrá creado bastantes puestos de trabajo. Sí, 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 no, no, o sea, ahora mismo no podía decirte, o sea, hay como unas 400 aproximadamente personas involucradas en el proceso de este espectáculo, y además el día del acto los voluntarios, unos 200 aproximadamente, o sea, realmente, sí, crea puestos de trabajo, y estas personas que ya están implicadas, aparte del trabajo, están viviendo una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque se ven implicados en el proyecto y se ven importantes en el proyecto. Una vez más, la cultura pone a los países a la vanguardia de otros países, y además, pues, que se crean puestos de trabajo y riqueza. Sí, y además va a ser un proyecto también que Barcelona, la ciudad de Barcelona, que ya es, entre comillas, experta en dejar la seña, en dejar ahí el sello bien puesto, lo va a volver a hacer a través de este proyecto. Porque también, como he hecho tantos de estos, ya sé dónde tocar fibra. Y nos encanta, Hansel, ha sido un placer hablar contigo, que tengas muchísima suerte y que todas las ciudades del mundo te den la oportunidad de hacer cosas tan maravillosas como las que has hecho aquí. Gracias a vosotros, y la verdad ha sido un placer hablar, porque hacía un poquito de tiempo que no hablaba. Pues estupendo. Trabajaba, solo. Muchas gracias, José. A ti. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos hemos entendido? Sí, no lo notamos. Tenemos que ser molestados. Sí, nos dejamos. ¿No hemos molestado un parámetro de todo esto? Nosotros no cortamos. Ah, no cortáis. No cortamos. No cortamos, somos famosos por no cortarnos entrevistas. Normalmente es que se que todo así es porque, vamos a ver, intentamos que haya un acercamiento, estar informados para que el personaje pues también tenga cosas que decir. Y sobre todo lo que intentamos es que los personajes que decimos se puedan conversar. van a contar muchas cosas. Gente que cuente cosas que interesen. Pues no te falta cortar. No, no sé. No te falta cortar. No te falta. Exacto. ¿Te hacemos las fotitos y te dejamos ir a comer? Vale. ¿Por qué? Sí. Ahí, tal y como estaba sentado. Ya me iba bien. Sí, sí.